Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una vez más al avance de las noticias de Adelante TV Noticias. Este domingo estaremos hablando de tres noticias muy importantes. En primer lugar, consideraremos la huida de 14.000 profesionales de la salud de la isla de Puerto Rico y cómo esto afecta la pandemia en la isla. Estaremos hablando también de la continuación del incentivo de traer las fábricas de fármacos a la isla. Un legislador de Estados Unidos está tratando de promover el que esto se logre. Finalmente, hablaremos de la Cámara de Representantes evaluando la posibilidad para establecer una moratoria con relación a las hipotecas en Puerto Rico durante la cuarentena. Esto y mucho más este domingo en Adelante TV Noticias. Les esperamos. Adelante TV Noticias.